La apuesta eléctrica de Volkswagen por la electrificación es a largo plazo un plan para crear un futuro enchufable, mientras la firma alemana sigue confiando en la combustión. Esto queda claro al ver el nuevo T-Roc, la revisión del coche más vendido de Volkswagen en España y uno de sus superventas europeos que llega sin ninguna opción eléctrica. Es en el habitáculo en donde más se notan los cambios de esta actualización de media vida del T-Roc. Como ya ocurrió con otros modelos, la propuesta de Volkswagen pasa por un interior completamente actualizado, buscando un enfoque más tecnológico y avanzado, así como mejorando la sensación de calidad con materiales blandos y una gran dosis de negro piano en el acabado R-Line. De serie en este acabado R-Line, el cuadro de instrumentos crece hasta las 10,25 pulgadas, con un volante completamente nuevo con la botonería táctil. Incorpora acceso y arranque sin llaves, múltiples distintivos de la versión y el selector de modos de conducción. Tras la primera toma de contacto, el T-Roc cumple con el objetivo de parecer más tecnológico, así como con su objetivo de ofrecer una mayor calidad percibida. Se nota el salto respecto a su predecesor y el sistema de infoentretenimiento ha ganado en sencillez, siendo ahora más intuitivo. A los botones táctiles hay que acostumbrarse, pero funciones como el de deslizar el dedo por el control de la temperatura para hacerla subir o bajar rápidamente mejoran la experiencia del usuario. Por otro lado, conserva las cualidades del primer T-Roc, como una accesibilidad muy buena, una posición de conducción correcta y un gran confort. Sus proporciones son idénticas, por lo que de la habitabilidad en las plazas traseras, correcta incluso para adultos, se mantiene intacta. Por supuesto es compatible con los teléfonos móviles más modernos y con las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto. Las novedades exteriores son más sutiles, con nuevos paragolpes de aspecto más deportivo en este acabado R-Line, grupos ópticos LED y faros traseros oscurecidos de serie y opción de montarlos EQ-Lite con faros matriciales LED y una tira iluminada en la parrilla frontal. Las llantas de serie son de 18 pulgadas, que además incorpora detalles deportivos como las barras del techo en color plateado. Como opcional gratuito, el R-Line puede adquirirse con el paquete Black Style, con detalles en color negro, llantas específicas de 18 pulgadas, los pilares C con acabado en carbono y las ventanillas oscurecidas. Las motorizaciones no han cambiado en este Volkswagen T-Rock. La marca mantiene su oferta de propulsores gasolina y diésel y en esta ocasión nuestros probadores se han puesto a los mandos de la versión diésel 2.0 TDI de 150 caballos de potencia con caja automática DSG. Es evidente que es un propulsor que se ajusta perfectamente a las pretensiones del vehículo. El rendimiento es máximo en los momentos que se le exige esa dosis de energía extra, agarrándose perfectamente en las curvas sin que nos llevemos sorpresas. Una de las mejores decisiones de Volkswagen fue la de incluir la caja automática DSG de 7 velocidades de doble embrague, posiblemente una de las mejores del mercado.